El Gobierno local adaptará en los próximos días una zona especial para perros en el Parque de los Scouts, en el centro de la ciudad, dentro de las labores de mejora que está realizando para el disfrute de los ciudadanos en este espacio público. Tras la dotación del nuevo Parque Infantil, en las últimas semanas se está procediendo a la instalación de un sistema de riego de los jardines y a la mejora de las pizzas para el juego de petanca. Ahora, y dado que en este parco son muchas las personas que acuden con sus mascotas, se va a habilitar un espacio para que la estancia de estas en el parque no interfiera con la del resto de usuarios. El recinto para perros estará situado en la zona más cercana al supermercado y contará, entre otros equipamientos, con papeleras, agua, con un pipicán, un espacio con arena destinado a que los perros hagan sus necesidades. De esa forma se pretende que los propietarios de animales tengan un lugar donde poder estar al aire libre con ellos y evitar al mismo tiempo que los menos cívicos dejen abandonados los excrementos en las calles. El gobierno local invertirá más de 3.000 euros en la adecuación de esta zona.